Hola a todos, en este ejemplo vamos a observar algunos errores que puedas encontrar al momento de cargar un elemento vectorial, un chef file, el electrónico de RGIS y también las soluciones que puedes adoptar. Nos ubicamos en la carpeta del disco H, error, dentro tenemos un elemento vectorial que se llama capa. Vamos a abrirle a RGIS para ver que es lo que sucede. Tenemos acá Rmap 10.5, ejecutamos y esperamos a que cargue el programa. Acaba de cargar nuestro Rmap, nos ubicamos en catalog para ver y ubicar el elemento vectorial que estamos trabajando. Acá está H, error. Aquí se encuentra el vector que se llama capa. Seleccionamos y lo arrastramos y lo soltamos en el espacio de trabajo. Nos sale un mensaje que dice apertura fallida. En la parte baja dice que la geometría no concuerda con los registros de la tabla. Le ponemos a aceptar y nos sale otro mensaje de advertencia. Nuevamente nos dice que la geometría no concuerda con los registros de la tabla. Aceptar. Intentamos nuevamente. Y nos sale el mismo mensaje de apertura fallida. Le ponemos a aceptar y nuevamente el mensaje de advertencia. ¿Qué significa? Significa que de alguna manera tenemos un problema con los elementos de un vector, de un chef file. Sabemos que un chef file está conformado por un conjunto de elementos que tienen extensiones definidas. El SHP, SHX, DBF y PRJ. Y otros elementos que son temporales. El SHP indica la geometría. O sea, la cantidad de elementos que tiene el vector. El SHX representa un índice de conexión. El DBF representa la base de datos o las tres atributos. El SHX es el índice que relaciona la parte geométrica con la base de datos. Significa que va a comenzar a revisar los elementos del vector y tiene que concordar con los registros de la tabla. Si hay 10 elementos en un vector, tiene que haber 10 registros en esa tabla. En este caso tenemos un problema en esa tabla. Por lo tanto, el elemento vectorial no va a poder cargar. Algunos autores le llaman SHX corrupto. Lo que tenemos que hacer es ver la forma de corregir el elemento SHX del SHave. Para que pueda nuevamente revisar la geometría del SHave y encajar con los registros de la tabla para que pueda concordar. Y de esta manera aperturar correctamente el vector. ¿Cómo lo realizamos? Para eso tenemos una herramienta. Nos ubicamos en la carpeta. Y tenemos una herramienta que es complementaria. Ejecutamos esta herramienta. Nos sale una ventana. ¿Qué nos dice? Nos dice que busquemos el SHave file que tiene problemas. Clic en SHave file. Y buscamos la carpeta donde tiene almacenado el vector. Acá está HError. Y acá está la capa que queremos corregir. Seleccionamos y le ponemos abrir. Nos dice que debemos construir el SHX e iniciar el proceso. Vamos a ver antes el resumen del contenido de esa capa vectorial. Ahora vamos a construir el SHX. Un clic en construir SHX. Está procesando. Y nos dice que va a eliminar y reconstruir el elemento que queremos. Le ponemos sí. Correcto. Y nos sale un mensaje que dice verificar el dbf que es la tabla de atributos y completar la operación. Verificar dbf. De esta manera ya hemos reconstruido el SHX y verificamos el dbf con la parte geométrica que hace automáticamente esta herramienta. Salimos. Y nuevamente nos ubicamos en Arm Map. Entramos a Catalog y actualizamos la carpeta. Y cargamos la capa. A ver qué es lo que sucede. Y cargó correctamente. Abrimos la tabla de atributos. Y nos encontramos con toda la información. De esta manera podemos corregir este problema que encontremos al momento de cargar este elemento vectorial. De esta manera podemos corregir este problema.